Pasamos al presidente de la Junta Central Electoral, quien descartó que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional que elimine el voto de arrastre afecte en logística y presupuesto, el proceso electoral. Patricia Dupre nos cuenta que garantizó respeto a las decisiones de esa alta corte. Adelante, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional elimine el condenado voto de arrastre de diputados a senadores no afectará las proyecciones del proceso electoral. Julio César Castaños Guzmán aclaró que la novedad en esta decisión es que se utilizarían cuatro boletas para los niveles de elección. Y al final de cuentas, la Junta Central Electoral lo que ha hecho es aplicar la ley vigente, la que estaba o estaría o estuvo vigente, hasta la disposición del Tribunal Constitucional. Si es que esa disposición existe, porque oficialmente nadie la ha visto. El presidente del órgano comicial dijo que independiente a la decisión asumida por el Pleno, las sentencias constitucionales son de carácter vinculante y se asumirán sin inconvenientes. La Junta Central Electoral es obediente a las decisiones del Tribunal Constitucional porque vuelvo y repito que son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos. Para este lunes, el Tribunal Constitucional evalúa la posibilidad de eliminar el voto de arrastre a raíz de una decisión del órgano comicial que lo mantiene para seis provincias y el Distrito Nacional. Son las informaciones que tengo por el momento con estos detalles. Vuelvo contigo. Vuelvo contigo. Gracias.